No, no, yo sé la relación que tuvo usted con mi madre y quería decirle que si usted me recibió sin cita por eso o si usted me contrató sin saber si soy o no buena periodista, no estoy de acuerdo. Mira, Renata, no debo ocultar y confieso que sí me llamó mucho la atención cuando me enteré que eras hija de T.T., pero tú no estás aquí por eso. Es que la gente cree que cuando eres hija de alguien famoso tienes las puertas abiertas en cualquier lado. Y bueno, sí, en parte sí, sí tienen razón, pero no se dan cuenta que uno tiene que hacer el doble de esfuerzo para demostrar que tiene la capacidad de hacer las cosas para que la gente no esté diciendo ay, es que no se lo merece, ay, es que está ahí solamente porque es recomendado. No, no, pero lo que pasa es que tú... No, lo que pasa es que si uno fracasa, la gente dice, claro, no se parece al papá y si uno hace las cosas bien, no pueden reconocer que es por nuestro propio esfuerzo. Tú tienes una ventaja, fíjate, que para mí es una total y absoluta desconocida, ¿ok? Lo único que sé de ti, mi única referencia es que eres hija de T.T., así que lo que te puedo yo ofrecer es que trabajes muy duro, que empieces desde abajo y que poco a poco te vayas ganando tus puestos. ¿Qué te parece? ¡Perfecto! ¡Perfecto!